Lo que se vive en Venezuela es difícil. La comida, la atención médica, el trabajo y el acceso a los recursos son muchas circunstancias, por lo que familias como la Cabal Bolívar decidió salir de su país para buscar un mejor futuro. Se vinieron a Costa Rica y específicamente a Pérez Celedón, donde una hermana tenía tiempo de vivir. Tuve la necesidad de salir de mi país y gracias a Dios llegué aquí. Llegué directamente a Pérez, una familia me recibió. Y bueno, ya gracias a Dios ya tengo dos años aquí en el país. Me ha ido muy bien, gente muy receptiva. Gracias a Dios me han tratado muy bien. En Venezuela nosotros trabajábamos, estábamos muy bien. Lamentablemente mi país cayó en una mala administración del gobierno. Faltaron, yo tengo un bebé especial y nos faltaban las medicinas, la comida, la falta de empleo. El dinero no valía para nada, todavía no lo vale. Y entonces bueno, por falta de medicinas y comida tuve que salir por mi bebé. Antes de que a mi familia le tocara la crisis. El viaje no fue fácil. Poco a poco Jennifer se trajo a los suyos. Primero me vine con mi hija y mi nieto, ¿verdad? Duré cuatro meses aquí. Después fui a Venezuela a buscar a mi esposo. Duré cuatro meses solamente con mi esposo aquí trabajando. Gracias a Dios pudimos conseguir los pasajes. Tuvimos un carro, lo vendimos y compramos los pasajes de toda mi familia. Mis tres hijos y mi nieto. Después, a los ocho meses después, traje a mi mamá. Al principio no es fácil. De verdad, tú llegar de extranjero y comenzar de nuevo. Porque ya, por ejemplo, nosotros en nuestro país, a pesar de que luchamos desde cero, logramos mantener un estatus, ¿verdad? Económico. Imagínate, venir a otro lado, a otro país en este caso, y comenzar desde cero. Al principio fue duro, porque la gente te ve raro, no confía en tu trabajo. Bueno, cuesta mucho ganarse la confianza de un cliente, pero gracias a Dios y a las personas que confiaron en nosotros y en nuestro trabajo, ¿verdad? Hemos quedado bien. Poco a poco hemos ido creciendo. Imagínate que, como lo comentó mi esposa, pudimos traer a nuestra familia, ¿verdad? Tengo a mis tres hijos, tengo a mi nieto, tengo a mi suegra, que mucha gente no quiere a la suegra. Yo quiero la mía, lo digo públicamente, ¿verdad? Tengo a mi cuñado, tengo a mi sobrino. Bueno, y hay muchas personas queridas que la queremos traer, pero vamos a decir que eso será poco a poco. Ellos vivían en el estado de Carabobo, donde tenían una empresa de construcción, pero por la crisis tuvieron que cerrarla y muchos quedaron desempleados. En Pérez Celedón comenzaron desde cero y ahora hacen trabajos como pisos de concreto industrial. Precisamente ellos hicieron labores especiales en el nuevo edificio de Televisora del Sur, Canal 14. Hacemos pisos de concreto industrial, todo lo que es parqueo, bodegas, lo lujamos, hacemos al chorreado, hacemos los cortes, lo sellamos, hacemos todo eso. ¿Dónde aprendió eso? En Venezuela, con mis obreros. ¿Cómo así? Cuéntenos un poco. En Venezuela nosotros teníamos una pequeña empresa de construcción. Gracias a Dios, yo me gusta ver, me gusta quedarme con mi persona, con mi personal, y gracias a ello aprendí a trabajar eso, lo que hago. Nosotros nos dedicamos a la construcción. Somos especialistas, lo que le llamamos en ustedes, pues vamos a hablar en términos costarricenses, en lujado de piso, ¿verdad? Hacemos los lujados de piso. Pude pasar en una oportunidad maquinaria de mi país, ¿verdad? Cuando se podía. Traje unas máquinas en las cuales nos desempeñamos, ¿verdad? Hacemos los trabajos de lujado, hacemos el pulido, hacemos otro tipo de trabajo, por ejemplo, lo que a uno le llamamos estuco veneciano, hacemos paredes estilo marmoleada, ¿verdad? Y lo que se refiere en construcción en general, porque yo te puedo levantar desde una casita hasta un edificio, que era lo que me dedicaba en mi país. Ya con más de dos años aquí, sueñan con un futuro en ese cantón. ¿Qué aspiro? Comprarme una casa en Pérez, tener mi propia empresa, la residencia para poder independizarme. Eso es lo que aspiro. Ya gracias a Dios estoy en condición de refugio, ya tengo mi carnet, mi permiso laboral y ya lo que me falta es poco para la residencia. ¿Todos están en las mismas condiciones que usted? Todos estamos en la misma condición. Yo sueño con, de verdad, crecer aquí nuevamente, como lo hice en mi país, ¿verdad? Y tengo una ventaja. La ventaja mía es que, claro, ya yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Que no era como cuando estaba joven, no quiere decir que estoy viejo todavía, ¿verdad? Que es como cuando estaba joven. Este, ya sé mucho, ya tengo la experiencia y doy gracias a Dios, que me imagínate que ya en, digamos, menos de dos años, ya tengo una pequeña cartera de clientes, que es lo que yo necesito, que conozca mi trabajo, que me den la oportunidad, aquellos que todavía no me han contratado, ¿verdad? Y verán mi calidad de trabajo, en ese caso. ¿Regresarían a Venezuela? Me siento muy bien aquí en Costa Rica. Como te dije, ya me han tratado muy bien y quiero hacer raíces, quiero... ¿No quiere volver a Venezuela? Sí quiero volver, pero de visita. Tengo, yo tengo cosas allá y sí tengo que volver. Pero por mi bebé, este, mi familia, mi nieto, gracias a Dios, aquí veo futuro para mi familia. Esta familia venezolana agradece a quienes los apoyan y lo reciben con mucho afecto en este país donde esperan quedarse.